Significa más seguridad vial. Tenemos a partir de hoy 88 integrantes de la Policía de Tránsito y Transporte más en Cundinamarca. Hombres y mujeres recorriendo nuestras vidas y en esta época de pandemia ayudándonos a salvar vidas. Cada que ellos nos ayudan, no permitiendo que quien no tiene excepción y no puede transitar por el departamento lo hace, está salvándolo a él, está cuidando a un cundinamarqués. Tenemos muchas metas con ellos. Disminución de accidentalidad, por supuesto, pero hoy el cuidado de nuestras carreteras para que solo transiten quienes tienen la autorización. Muy felices de todo lo que ha hecho la Policía de Tránsito en Cundinamarca y también felices hoy de poderle dar las gracias y condecorar con la distinción Antonio Nariño a nuestro general Carlos Rodríguez, un cundinamarqués de Huasca, del Guavio, que hoy dirige la Policía en su dirección de Tránsito y Transporte. Bueno, gobernador, estamos pensando en todo y pues esto es un mero desarrollo, o sea, una iniciativa que sigue trabajando por Cundinamarca, no solo en la reactivación económica, en la reactivación vial, sino también en la protección de los cundinamarqueses. Y pues así fue dos puentes festivos que se ampliaron, que es un tercer puente y pues seguimos protegiendo a los cundinamarqueses. Trabajamos en todos los frentes, no solo COVID. Ayer firmamos Regiotram, hablamos ya de la Universidad de Cundinamarca y de la gratuidad para el segundo semestre del año 2020. Hoy estamos en movilidad y seguridad vial. Vamos a trabajar ahorita con desarrollo social. Seguimos trabajando, atendemos el COVID, pero no descuidamos nuestro plan de desarrollo. Gracias.